¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y toca el nuevo vídeo de más 10 spots del Rainbow Six Siege Os enseñaré 10 spots que son bastante cremita Tendremos desde cámaras, C4, tenemos posiciones de drones, tenemos ángulos ahí to' locos Y en resumen, spots del Rainbow Six Siege Como siempre digo, la mayoría de los spots son sacados de Reddit O son subidos ya sea por Coconuzbra, por Jager Hinsletú o por Dandelberris, entre otros, ¿vale? Hay una gran cantidad de comunidad anglosajona que sube muchísimos spots de estilo, ¿vale? Yo lo único que hago es recopilar, obviamente pongo los enlaces en la descripción de los canales de los que lo he podido sacar, de los que lo he visto Pero bueno, me dejo ya de chachara, sé que os encantó el primer capítulo porque bueno, vi todos los comentarios ahí súper positivos y tal Así que bueno, agradezco obviamente todos esos comentarios positivos Y en este caso agradecería un buen retito de 6.000 likes para el siguiente videito Ya que intentaré traer uno cada semana, semana y media, ¿vale? Ya que veo que os gusta bastante Y por supuesto, si vosotros queréis colaborar, si tenéis algún tipo de spot, algún tipo de ángulo, algún tipo de tips o consejos que queráis enseñarnos Tendréis justo en este email que está saliendo justo ahora en pantalla o que veréis en la descripción El email donde podréis enviar estas cositas, ¿vale? Yo lo he dicho, ya sea consejito, ya sea en imágenes, ya sean tips, etc Nuevamente repetir que no me quiero apropiar de absolutamente ningún spot, ángulo, tal, tal Porque sinceramente no he inventado ni he creado ninguno Ya que esto pues se descubre y ya está Y esto muchas veces lo descubre alguien, lo suba a Reddit y luego otro dice Ah, pues venga, literalmente Yo os lo traigo para que vosotros lo aprendáis, para que vosotros disfrutéis Y ya está Ya que por ejemplo, si os vais a poner ahora a descubrir quién es el que inventó el tema de tirar una granada hacia el techo para romper una posición ¿Qué cojones fue? Pues nadie lo sabe ¿Por qué? Porque eso, pues son cosas que se descubren y sin más, la comunidad la aprovecha Y todo lo disfrutamos, mi gente, lo he dicho Un placer, una buena suscripción, se ve Así que sí, os dejo con el dito Hasta ahora Vamos con un spot de drones bastante, bastante chulo, la verdad Como veis, estamos en el mapita de territorio remoto Vamos a ir por el mismo sitio por el que hemos ido antes Wow, a la hub Saltamos a esta barandilla Vamos a saltar a esta de aquí Y como veis, vamos a tener la vista de todo lo que nos dé la gana Podríamos ir incluso saltando más y más, ¿vale? O sea, esto es, no sé, es un no parar Bueno, aquí me he caído Vamos a subir, ¿vale? Para que veáis lo fácil que es todo esto Vámonos La única complicación está aquí Simplemente es saltar para que nos enganchemos justo en este marquito ¿Vale? Vamos hacia adelante Giramos a tope para que el drone no se caiga Y saltamos justo encima de esta tubería En el momento que saltamos en esta tubería Nos vamos a los conductos del aire Y aquí ya podemos hacer lo que nos dé la gana ¿Vale? No podemos subir más y más Pero yo creo que tanto ya parece un poco más azul Así que bajamos Aquí nos quedamos ¿Vale? Desde aquí tendríamos toda la información necesaria Aquí lo tenemos, ¿vale? En estas vías Podemos venirnos por aquí Por donde nos dé la gana Una vez que tenemos el drone posicionado Donde nosotros queremos, ¿vale? En este caso es para dronear o para exportar Esto lo que hacemos es ¡Oh! Lo marcamos Se lo tenemos por aquí ¡Ahí va! Y hasta luego De nuevo la vida del cobre Lo he dicho Podemos ponerlo en el lugar que nosotros queramos ¿Vale? De hecho lo más interesante Como habéis visto Pues es probar en personalizadas Y ver dónde os interesa ponerlo Cubriendo qué ángulo Por dónde vais a entrar Qué es lo que vais a hacer exactamente En este caso yo quería poner el drone ahí Porque sabía que tenía un back En este caso era yo Que podría romper desde abajo Y así matar a la gente Que estuviera en esa posición Aún así el drone Como veis puede ir rotando Y puede ir moviéndose Por toda la estancia En este spot Vamos a poder subirnos Justo a esta mesita Como veis estamos en el mapa De chalet Y va a ser para cubrir la zona De jacuzzi Para si quieren entrar por aquí Que esperemos que no Porque si no van a morir Sería de esta manera ¿Vale? Vamos a poner el escudo Lo más pegado a la derecha posible Es decir Venimos por aquí Lo vamos a poner Lo más pegado a la derecha posible Aquí lo tenemos Vale Vale Nos agachamos un poquito Y como veis Nos va a salir por aquí Por esta zona Una opción de saltar De baut ¿Vale? La tenemos justo aquí Ahí la tenemos Saltamos Y ya estaríamos por aquí Podéis pegarle un golpecito A esas botellas Pero tenéis mucho cuidado ¿Vale? No pegáis un porrazo a la mesa Porque en el momento Que pegáis un solo golpe Un disparo a la mesa Se rompería toda la mesa ¿Vale? Es un poco extraño Pero bueno Parece que las mesas Últimamente le hacen De madera de la mala Pero bueno Aquí como veis Atendríamos toda la zona de jacuzzi Tendríamos bastante visión Tanto de la ventana Como prácticamente de la puerta En el momento que entrasen Parece ser que nos han tirado de humo Pero no preocuparse Porque casualmente Nosotros tenemos aquí al amigo Y el nuevo mente De la vida El cobre Moriría Lo dicho Si rompéis la mesita O le pegáis Aunque sea un solo disparo Con un golpe a la mesa Se destruye por completo ¿Vale? Así que Tenéis mucho cuidado Con lo que vayáis a romper Encima de la mesa Para querer pasar Y tener menos obstáculos Porque si le pegáis algo Que no debéis Se caerá compañero Vamos con un spot De Valkyria ¿Vale? Un spot de cámara Sería bastante fácil En este caso Sería para el mapita De territorio remoto No me acordaba Y es muy fácil ¿Vale? Tendríamos la disposición De toda esta zona Con esta cámara ¿Vale? Como vamos a ver justo por aquí Tendríamos toda esta posición Y además es una cámara Bastante bien escondida Por el hecho de que Como vais a ver justo ahora Hola amigo Buenas tardes De forma atacante Los atacantes no suelen mirar Aquí arriba ¿Vale? Mirad donde está la cámara ¿Vale? O sea no se suele mirar Aquí arriba Y si estás dentro Mucho menos ¿Vale? Si estás dentro Lo que suele romper Es esta cámara Y sueles venir a piquear Todo esto Aquello Vienes a holdear esta zona Te vienes por aquí Pero no te puedes a piquear O a ver aquí arriba ¿Vale? Esta es una cámara Bastante oculta En este caso Es de Dangel Burris O al menos De donde yo lo he visto ¿Vale? Dangel Burris Y en este caso Además de tener esta cámara Como información ¿Vale? Para saber por donde vienen Etc etc También podemos hacerlo Como cámara para tirar C4 ¿Vale? Lo podemos hacer de dos maneras ¿Vale? Y es que bueno Como vosotros estáis viendo Los atacantes tienen por la ventana Y vendrían por aquí ¿Vale? Lo más fácil Que en este caso sería Literalmente Mirar camaritas Ya sea para que escondido en cocina Escondido en algún lado ¿Vale? Mirar camaritas ¿Vale? Que vamos a ver que están por aquí Y pues justo cogemos Y lo tiramos Os voy a decir una cosita En el momento que nosotros Tiremos a ese C4 ¿Vale? Es decir Si vosotros queréis quedar Ese C4 ahí escondido Para que cuando alguien pase por aquí Y directamente ya detonarlo Vais ver una cosita Se escucha ¿Vale? El C4 se escucha Y va mucho ¿Vale? O sea tanto si está la música Encendida como apagada ¿Vale? Está en este caso aquí Ellos obviamente se van a dar cuenta A no ser que queden muy poco tiempo Que serán unos pacos de cuidado Pero bueno En principio se darían cuenta Así que otra opción que hay Ahora me toca bajarlo de aquí Gracias Sería venirse a la zona de cocina Romper este lateral de aquí Mejor dicho Esta pared de aquí Y desde aquí Podríamos lanzarlo ¿Vale? Eso sí El tema de lanzarlo Es bastante complicado Entre comillas ¿Vale? Vamos a intentar romperlo desde aquí Sería muy fácil ¿Vale? Obviamente ya sabéis Que el tema del C4 Del lanzamiento de cositas Si te agachas y justo salta Va más impulsado Si te mueves Va más impulsado Y te hace ¿Vale? Por lo que en este caso Sería hacerlo tal que así ¿Vale? Vamos a ver hasta donde llegaría el C4 Y como veis llegaría hasta la zona de la dronera ¿Vale? En este caso sería para cuando Ellos entrasen por aquí ¿Vale? Que estuviesen ya prácticamente pusheando Nosotros tiraríamos ese C4 Y sería un C4 inesperado Vamos a suponer que acabamos de tirarlo Porque somos unos cracks Y de repente ¡Pum! Se convirtió en Chocapic Adiós Lápida del cobre Mapa de Chalet Spot de Caconutra Al menos del que yo lo he visto ¿Vale? Y obviamente vamos a defender La zona de Bar Aunque también os digo que este spot Vale más bien para cuando eres Romer Que para cuando estás defendiendo Aunque bueno Para cuando estás defendiendo La zona de Bar y Villar También tienes su posición ¿Vale? Vais a ver que si saltamos De forma lateral En esta barra del Bar Pues lo que vamos a hacer Va a ser saltarla Sin embargo Si nos venimos justo por aquí Lo que nos va a salir Es una opción de saltar Saltamos Esto lo rompemos tranquilamente ¿Vale? No hay prisa ninguna Lo rompemos Y sin levantarnos Como veis vamos a ir De un lado al otro ¿Vale? De izquierda a derecha Y como veis ya estamos arriba Me arrasco a nariz Que me pica Y en este caso Lo vamos a hacer es romper Justo por aquí ¿Vale? Y aquí viene el spot Como he dicho Esto me vale a mi más Para defender siendo Romer Es decir Imaginaros que la bomba Está en cocina O está incluso arriba Pues nosotros siendo un Vigil O cualquier otro Incluso una Levi ¿Vale? Con su escopetilla Poder romper un poquito por aquí Y veremos a cualquier persona Que entrase por aquí Vamos a ver ahí la cabecita En este caso He querido abrir bastante poquito Pero bueno Vemos ahí la cabecita de Sledge Hola amigo Quedad Buenas tardes Aunque también desde aquí Se puede hacer bastante mejor Siendo un Smoke Y defendiendo la posición De Villar y Bar ¿En qué sentido? Obviamente Voy a abrir esto mucho más ¿Vale? Para que os lo deis cuenta Obviamente un atacante Que vaya a plantar aquí No se va a poner justo Aquí delante nuestra Para que nosotros lo matemos No, seguramente se ponga Justo al pasar la ventana doble Y se ponga a plantar ahí Por tanto en este caso Esta defensa y este spot Sería bastante bueno con Smoke ¿Por qué? Porque ellos se pondrían a plantar No solo simplemente Tiraríamos los humos y moriría Lo bueno de este spot Es que no te tienes por qué exponer ¿Vale? Porque por ejemplo Si vas a tirar desde ahí el humo Estás bastante expuesto Si lo vas a tirar desde cualquier otro lado Más de lo mismo Sin embargo si lo puedes tirar desde aquí Lo que vas a hacer es que se pegue En cualquier lado Y al final pues se acabe muriendo Esa persona que está plantando Debajo de la ventana doble Como ha sido en este caso La verdad Fíjate que no se ve ni donde estaba En este caso La vida del cobre Y fijaros O sea Y está bastante lejos Donde ha tirado el humo Entre comillas Y ha muerto bastante rápido O también para plantar ¿Vale? Pero en este caso El tema de plantar aquí El seda es bastante más ¿Vale? Porque al igual que te puedes subir Y tal Obviamente como atacante Pues también te puedes hacer como esto También es cierto que incluso Sin subirte lo puedes desactivar ¿Vale? Ahora bien Si la bomba está plantada aquí arriba Y hay gente que no sabe Este truquillo Este spot ¿Vale? Para poder subirse aquí Que lo digo Este spot Solo ¿Vale? Como veis Si saltas Desde esta posición ¿Vale? Si no Ojito a eso Desde aquí se puede defusar ¿Vale? Desde aquí abajo Bueno Tanto desde aquí abajo Como desde ahí arriba Así que mucho ojito con eso Eso ya Como vosotros Lo queráis compañeros Spot Para la gente que le gusta Usar mucho a caveira Vamos entrando Como veis Estamos en mapita de banco Vamos a suponer que somos atacantes Y vamos a ir a la zona De taquillas Almerías Es decir Abajo ¿Vale? Por eso lo iríamos entrando por aquí Lo que se suele piquear Cuando vamos entrando como atacantes Es esta zona La puerta Se sigue holdeando arriba Tal Tal ¿Vale? Pues bien No lo habéis visto O igual si Aquí tendríamos a la amiguita ¿Vale? Este spot Creo que es bastante antiguo Sinceramente Pero bueno Hay muchísima gente Que todavía se sigue comiendo De hecho Contra suscriptores me pasó Y en plan Pues buenas tardes compañeros Así que aquí lo tenéis ¿Vale? Como veis Al entrar No se vería ¿Vale? Porque está aquí tan escondida Y obviamente esto con cabela Que es mucho más chiquitilla Encima se puede incorporar Que si no sé que no sé cuánto Mucho mejor ¿Vale? Como veis Las piernas se buguean Es un tanto extraño Hola buenas tardes Me ha dicho hola con las piernas Aquí abrir un cepillo Simplemente es romperlo Y ya está Te pones hacia aquí Y tienes que tener mucho cuidado De que las piernas Así puedo hacerlo Aunque en este caso No se va a poder hacer bien ¿Vale? Porque obviamente Cuando tú coges las cámaras Te pones recto ¿Vale? Y se va a ver entero ¿Vale? Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es en esta posición Como veis las piernas Están totalmente bugueadas No se vería Tenemos que inclinarnos Mirándonos hacia allá ¿Vale? Para que estemos rectos Vais a ver de forma atacante Como se vería Como veis ¿Dónde está? Ha desaparecido Con el tema de las sombras Así que este spot Bonito, bonito Mapa de chalet En este caso Vamos a ver Un pequeño pixel Un pequeño spot Para mirar Hacia la zona de ganaje Cuando somos defensores En este caso Yo puedo hacerlo más lento ¿Vale? Voy a tirar aquí una granada Y tal Para que lo veamos mucho mejor Porque el paso De estar abriendo ahí agujeritos ¿Vale? Pero bueno Para que vosotros lo veáis Si rompemos esto de aquí Mucho cuidado Que no me carga el que está afuera Que lo tengo por ahí Bien posicionado Ahí lo tenemos ¿Vale? Como veis He tenido que romper Poquita a poco Porque si no me cargaba Aquí el compañero Estaba ahí posicionado fuera Y como veis Veríamos al termite O al zachero O cualquier persona Que se fuera a asomar fuera ¿Vale? Vamos a ver de hecho Donde está Para que vosotros lo veáis Obviamente tenemos Teniendo que abrir esa ventana Parkour Y como veis Vendríamos por aquí De hecho le he dado sin querer Rompiendo poquito a poco Al final le he dado Un par de tiritos sin querer Como veis Estamos justo ahí arriba ¿Vale? Es decir Cualquier persona que venga Desde aquí Que de hecho Venimos todos desde aquí ¿Vale? Y de hecho La persona que se pone aquí Cogiendo el píxel Como veis Desde ahí lo podríamos matar ¿Vale? De hecho yo soy de esos Que se pone aquí A pillar este píxel ¿Vale? Cogiendo estas rocas Y esperando a que alguno me asome O aguantando algún ángulo Pues que sepáis Que desde ahí arriba Os pueden matar Y como he dicho Esto lo he roto con la granada de impacto Porque me parece más cómodo ¿Vale? Porque si no tengo que estar ahí Tal y cual Pero si no mira Es muy fácil Escalera Zona izquierda Si la escalera la dividimos En 3, 4 cachos La zona izquierda ¿Vale? Toco, toco, toco Justo aquí Rompemos Y desde aquí Podríamos pillar el píxel ¿Vale? Mapa de territorio remoto Outback Como queréis En este caso Nos vamos a subir justo Aquí arriba Y de una manera muy fácil Y muy rápida Tenemos que ir desde esta rampita Hasta aquí Nos inclinamos Hacia nuestro lateral derecho Y saltamos ¿Vale? Muy fácil Ahí lo tendríamos ¿Vale? Así de fácil Tendríamos tanto controlada Esta posición Si alguien viene por aquella ventanita Lo veríamos saltar ¿Vale? Podríamos hacer el truquito este De agacharnos Y levantarnos ¿Vale? Para así tener mucha más visión De todo esto Obviamente tenemos la zona De compresor Si nos inclinamos a la izquierda Veríamos esa puerta totalmente Si vemos un poquito más allá Veríamos incluso Al que viene desde la ventana Es decir Es un spot bastante cerdo Pero cerdo Que dices Madre mía Me falta el barro aquí al lado Para revolcarme entre la caca Madre mía De lo guarro que soy Pero bueno Ya sabéis que el tema de los spots Los hago tanto Para que aprendáis a hacerlos Como también para que aprendáis A conterearlos Es decir Para que aprendáis que Hostias Esto existe Que alguien se puede subir aquí Así que hay mucho ojito Con este tipo de spots Porque sobre todo este Y es bastante Cochino ¿Vale? O sea No sé si os doy cuenta Pero aquí actualmente Tenemos a un capitão Que bueno Como estáis viendo Se ve aquí un poco volando ¿Vale? Pero bueno Es lo de menos Incluso esto vale Para los atacantes Para pillar ángulos ¿Vale? Tanto este de aquí Para cubrir el de esta bomba Imaginad que lo planteáis justo aquí Pues de este ángulo Bonito bonito la verdad Y encima como veis Es bastante fácil Porque os suelo venir por aquí Y hacia arriba O sea No tiene complicación ninguna Es bastante sencillo Os voy a enseñar un truco ¿Vale? Estamos en el mapa de club Vamos a hacer un truquito Con Zofía Aunque esto puede ser con Zofía Con As Este bandit Y romper estas cargas Sin exponernos O haciéndolo de manera muy sencilla En este caso Como veis Tenemos puestos las baterías Se está puesto aquí el bandit El típico bandit trick Que vais a pillar a todo el mundo ¿Vale? Como veis Todo este suelo rompible Lo que se suele hacer aquí siempre Es destruirlo desde abajo En este caso Vais a contar Planchas Suelos No sé como se llama esto ¿Vale? Pero bueno Vais a contar Vais estos recuadros Vais a contar 3 1 2 3 Justo aquí Al romper Vamos a marcarlo justo con el drone Aquí lo tenemos Como veis 1 2 3 En el tercero En esta posición Vais a romper Y vais a dar justo Como veis En el medio De todo esto ¿Qué pasa? Que se suele poner tanto el tema De los bandit También te digo En este caso Puesto los bandit aquí Para que sean mucho más Uy Se va mi drone ¿Qué pasa? Se ha vuelto loco del drone Gente No sé que mierda le ha pasado Aquí en el medio Vamos a tener digamos La apertura principal Aquí a la izquierda Tendríamos el bandit Lo más a la izquierda posible Y aquí a la derecha Tendríamos Como veis Vamos a suponer que el bandit Está en esta posición Lo tenemos justo por aquí Vale decir Sería en el 1, 2, 3 En esta posición Tendríamos toda la pared Podemos romper Desde varios sitios ¿Vale? Podemos venirnos Desde aquí ¿Vale? En la zona de chaquetas Podemos darle justo En esta posición Vamos a hacerlo de hecho Ahí lo tenéis Hemos roto en este caso Dos cables Seguramente le hayamos quitado Bastante vida aquí al compañero También podemos hacerlo Desde azules ¿Vale? Venimos desde azules Desde aquí arriba ¿Vale? Sin exponernos Literalmente Fast Big Pumba De hecho Vamos a hacerlo con este Para que solo veáis Ahí lo tendríamos ¿Vale? Para que veáis lo fácil Que se puede hacerlo Rápido Sin exponerse Que no En este caso Podríamos hacerlo Desde el garaje Pero es mucho más complicado ¿Vale? Porque te pueden picar Desde allí Y ya por último Tendríamos esta posición ¿Vale? Podríamos hacerlo Desde aquí ¿Vale? O incluso desde aquí atrás Esta es la forma De sacar en este caso Tanto al bandit Romper las baterías Los mute Esto digamos Para desinhibir Esa posición ¿Vale? Es decir Esto no es nada nuevo Pero si que hay muchísima gente Que no sabe como romper Muchas veces eso Y se queda como un poco atorada Pero bueno Para eso están estos spots Estos videitos Estos pequeños tips Consejos Hemos cambiado de personaje ¿Vale? Para que veáis Que esto muy bien Te funciona con todos ¿Vale? Es decir Con todos los que pueden romper Tal y cual Sería muy sencillo Vale lo dicho Contamos 1, 2, 3 En esta posición Como veis Tendríamos Todo De hecho Diría que le he pegado Al compañero La verdad Así que Compañero Al puto suelo Lo he dicho Tanto con sledge Con granadas Tanto con vas Con la escopeta Tanto incluso disparando ¿Vale? O sea Esto puede servir para todo Que sepáis que Bueno La verticalidad en este juego Es lo más importante Prácticamente O una de las cosas Más importantes Mapa de consulado Spot visto en el canal Del Berrig Este si que tiene Un pelín más de tiempo ¿Vale? Como ya sabéis Tendréis los enlaces De todas las personas Que han contribuido A hacer todo esto Todas estas recopilaciones A bajar la descripción ¿Vale? Y es muy sencillo ¿Vale? Seguirá subirse Justo aquí arriba Y bastante sencillo Si nosotros saltamos De este lado Para allá Nos vamos a caer Lo que vamos a hacer Apuntamos hacia el suelo Nos subimos justo En esa mesita Vamos por aquí Y ya está Así que estamos aquí Para que veáis Que esto es muy sencillo Sinceramente gente Esto es muy sencillo Desventajas de esto Ahora os veremos Pero primero Vamos a hacerlo Un pelín más tranquilo Para que os deis cuenta ¿Vale? Tenemos que subirnos Justo encima de esto Tenemos que subirnos Encima de esta papelera ¿Vale? Es bastante sencillo No hay que hacer No sé Tampoco hay que ser Un genio para venir a hacer aquí Venimos hacia esta esquina Y aquí ya nos debería salir La opción de saltar ¿Vale? Desventajas de esto A ver Gente Que es lo primero que hace Una persona Un atacante Cuando entra por esa puerta Literalmente mirar A esta cámara de aquí ¿Vale? Por lo tanto Mucho ojito con esto Porque estáis literalmente En la misma posición Que el apuntado De los atacantes ¿Vale? Lo primero que hacen los atacantes Es venir a romper esta cámara Pero bueno Puede ser bastante bueno Para cubrir el ángulo largo Hacia todo el tema de espiral Hacia el tema de amarillas Puede venir bastante bien La verdad Podemos hacer incluso esto De forma atacante ¿Vale? Para cortar rotaciones Sin tener que exponernos tantos Porque veríamos tanto La zona De las escaleras El de la gente que va bajando La gente que va subiendo Veríamos el pasillo largo Tendríamos un ángulo Bastante bueno Aún así también os digo Una posición bastante atípica Una posición bastante inusual Por lo que si entran Por esa puerta doble Tú tendrás la primera Ráfaga de disparos Por lo que aprovechala Compañero Que sí Ellos miran hacia esta cámara Pero compañero Les puedes pegar un buen susto Y por último Estamos en mapa de café Dostoyevsky Y vamos a meternos Justo debajo de esta mesita Es bastante sencillo ¿Vale? O sea no tiene ningún misterio Pero es bastante efectivo En este caso Si no rompéis ninguna de las mesas Vais a ver que desde aquí Se puede coger un ángulo Guapísimo Sinceramente Y encima pues Estáis muy escondidos La verdad Porque no se suele mirar En esta posición Y aquí si te metes Con un miras largas Que en este caso sería con Rook Porque es de los pocos que lo tiene O incluso con un vigil Con la voz ahí un poco troleando Se podría hacer bastante bien Luego para salir Vais a tener que romper una de estas ¿Vale? Porque parece ser que se queda Un pelín pillado ¿Vale? Aún así bueno Rompéis el de este lateral Y tampoco pasa nada ¿Vale? Que es el que menos se ve Y tampoco pues lo he dicho Este tampoco hace demasiado ¿Vale? Pero bueno Hasta aquí el vidito De la semana de spot Un placer Voy a hacer una nueva sección Gente Y me molaría Porque obviamente Todos estos spots Son descubiertos por la gente Por uno mismo Que está aburrido en casa Y no tiene nada que hacer Así que igual Os pido desde aquí Que enviéis a mi correo De mejores jugadas Algún tipo de spot nuevo Que hayáis inventado Que hayáis descubierto Que creéis que puede servir Caramelo He encontrado esto Y así pues próximamente Os lo traeré en vídeo Así que nada mi gente Un placer Obviamente agradecería Un buen reto De 6.000 likes Para más viditos como estos Obviamente una buena suscripción Se crece Nos vemos así que sí En el siguiente vídeo Un placer Y hasta la próxima Adiós Chau Chau